La provincia de Granma, difícil panorámica epidemiológica, el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes tiene en una de sus áreas un evento de transmisión. ¿Cómo sucede este evento de transmisión, doctor, y qué medidas han aplicado para lograr controlar esta situación? Bueno, buenas tardes a todos, a los televidentes. En primer lugar, decir las características que está ubicada, en el contexto que está ubicada el hospital, en el ojo del huracán. Es decir, si el 70% de los casos salen de la población de Bayamo y además recibimos, rodamos atención médica a toda esta zona de acá del cauto, es inevitable la entrada. Ahora, se tomaron una serie de medidas con el objetivo de blindar, establecer una especie de burbuja a la institución de salud, que es una comunidad más dentro de las comunidades, con una característica diversa, porque esta comunidad está formada por los pacientes, por los trabajadores, que son 3.563, que aunque se han tomado una serie de medidas, y que estos trabajadores son los que viven en las mismas poblaciones de donde se está haciendo la actividad comunitaria antes mencionada. Antes de hacer referencia al tema del foco, porque si vamos a lo estadístico, para que se convierta en eventos, tiene que tener más de un número de casos, tuvimos 6 casos en la maternidad específicamente, que se hace referencia a medidas generales que son de interés de nuestro pueblo, y después se hace referencia específicamente al tema. Y de esas 47 medidas que ha adoptado la institución para solventar, para enfrentar la COVID, hay 12 de ellas que están relacionadas con el cumplimiento o la colaboración de nuestro pueblo. Lo primero es, se limitó la entrada de familiares y acompañantes a la institución. Esto ha costado trabajo desde que se vaya entendiendo. Y los casos que excepcionalmente se le permite al acompañante, ingresa con el paciente y se va con el paciente. Allí dentro de la institución se han creado un mecanismo para que compren la alimentación, a precio módico, tenemos que se le venda a los trabajadores, para mantener un flujo, porque si mantenemos el intercambio, aún con estos pacientes que tienen algún grado de discapacidad y necesitan el apoyo familiar, corremos el riesgo de que vaya y se contamine a estos mismos lugares que antes se han mencionado aquí. En los casos que se requiera, o la alimentación, o en el caso de la propia maternidad, la canastilla, o una bata, un servicio, nosotros hemos establecido servicios de mensajeros dentro de la propia institución para los dos bloques, para el bloque clínico quirúrgico y para el bloque materno-infantil, que elaboran en estos tres horarios que son de interés, que conozca la población. Un horario entre 7 y 30 y 8 y 30 de la mañana, que eso garantizaría el desayuno y algo indispensable para el día, entre 11 y 30 y 1 de la tarde, y entre 5 y 6 y 30 de la tarde. Además, con la combinación del apoyo del MININ, nosotros hemos limitado la entrada, tanto de autos como del personal que se encuentra en las áreas exteriores de la institución. Y ya hoy se queda con una sola entrada, por lo menos mientras dure la pandemia, que es la que está en la carretera central vía Santiago de Cuba, por supuesto limitando su entrada. Tenemos la obligación de liberar la mayor cantidad de camas posible para enfrentamiento de cualquier evento que pueda ocurrir dentro de la propia institución. En primer lugar, para poder rotar salas, porque la vitalidad de la institución no se puede perder. Es un hospital que tiene 710 camas. Por tanto, nosotros tenemos que mantener la vitalidad aún en la aparición de estos eventos que pueden suceder. Ya disponemos de dos salas abiertas en este momento para enfrentar esta situación, la sala 3E y la sala 3F. Se limita el servicio a urgencia y emergencia, como ya se ha explicado aquí en otras ocasiones, y excepcionalmente los casos oncológicos que por la característica de cambio de etapa requieran un tratamiento específico y su demora conlleve a un pronóstico sombrío. Por lo demás, se mantienen los diferentes flujos de trabajo para evitar el entrecruzamiento, consulta de ira. Se creó una zona roja dentro de la propia institución. Recalcar que es un hospital no COVID. Un hospital que dentro del algoritmo que se estableció no está para atender, sino garantizar toda la retaguardia de lo que están enfrentando nuestros compañeros del hospital Sila Sánchez Manduley. Por tanto, también tenemos que liberar camas para dar apoyo a esos casos en los cuales ellos no sean sostenibles, nosotros recibimos. El pueblo también debe conocer que se creó un puesto de mando con cuatro números telefónicos que les pedimos, que cualquier dificultad, tanto en atención médica, como duda, preocupación, nos llamen a estos números que ya tenemos un puesto de mando establecido dentro de la propia institución solamente para este tema de la COVID. Y por último, relacionado también con las altas médicas, porque al limitar la ciudad en la transportación también se ven afectados, el alta médica y la secuencia del flujo civil. Se ha establecido entre una y cuatro de la tarde, va a ser un horario de alta médica, donde nosotros ya conciliamos con transporte, para en ese horario lo que es de transporte ordinario, a través de los cocotaxi, en el caso de la ciudad de Bayama, nosotros lo llamamos, y en el caso de los municipios se establece la coordinación para el traslado. En los casos que por su característica sea ambulanciable, bueno, se hace a través del sistema integrado de urgencia. Ahora, haciendo referencia al evento, como usted decía, bueno, que en realidad es un foco, estuvimos en la sala 3Q, que hoy permanece en cuarentena, y explicar que cuando se habla de cuarentena, no entra, no sale nadie. Nos tomó, es una sala de 51, con capacidad para 54 pacientes, en la actualidad hay 37 pacientes allí hospitalizados, inicialmente en una pesquisa activa, se levanta un caso, y se hace el control de foco, y se lograron identificar cinco casos más. Hoy se encuentran allí, 16 gestantes, ya han nacido dentro de este confinamiento, 13 niños, entre 3Q y 2N, 7 de ellos han nacido por parto fisiológico, y 5 por cesárea en este caso. Nosotros tenemos establecido allí, las condiciones para realizar el parto y la cesárea a todo esto, a todos estos pacientes. No ha habido dificultad en la atención, sí, en la atención médica, hasta ahora todos los niños han nacido sin dificultad, están en prematuro cerrado, cumpliendo el protocolo, ya nos encontramos próximos a cerrar uno de estos focos. Hoy se tomó la segunda muestra, la muestra del quinto día, estamos a la espera de los PCR, y esto nos va a permitir, que esperamos que ya, con las medidas tomadas, permita hacer el cierre de este día. Doctor, este programa persigue el objetivo de aclarar dudas de la población, y de despejar cualquier tipo de incógnita. La población debe saber que hoy, en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, mantiene su vitalidad en medio de una situación epidemiológica compleja, grave, como lo dijeron aquí los expertos del Ministerio de Salud Pública. Hay que reconocer que en medio de toda esta panorámica, se siguen brindando servicios, los que están establecidos para esta etapa, en la que se encuentra el territorio. ¿Cuántas pacientes embarazadas, hoy tienen COVID-19, en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes? Hasta el momento, se han diagnosticado 13 pacientes. ¿13? 13. 13 casos. Repito, 13 casos, no es que todas las embarazadas, que están en el hospital, tienen COVID-19. 13. ¿Cuál es el estado de salud de esas embarazadas? Todas están reportadas de cuidado, y fueron diagnosticadas, de forma sintomática. Un caso, que es el caso índice, que se levanta y se hace la pesquisa, y decir que no todas están ubicadas en las mismas salas, porque cuando se habla del número 13, estoy hablando de la historia de la epidemia, ¿no? En la actualidad, en el hospital, de entrada no hay ninguno. Una vez que se diagnostica, se cumple el protocolo, y en el protocolo de la gestante, una vez diagnosticada, se remite a un centro de confirmado, que es en el hospital de Santiago de Cuba. Y en este evento, solamente son ocho pacientes, las otras cinco son las que vamos acumulando. Ya. Perfecto. El estado de salud de las embarazadas, que hoy están en el hospital Carlos Manuel de Cepa, en medio de esa burbuja, que usted acaba de explicar. ¿Cómo es el estado de salud de esas pacientes? Todas están reportadas de cuidado, sin ninguna dificultad, ninguno está corriendo riesgo, cumpliendo incluso, a ver, nosotros aparejados, no solamente nos estamos cuidando la COVID, estamos cuidando el plan materno infantil, pero además el seguimiento obstétrico. Allí hay, de forma permanente, seis especialistas, seis enfermeros, un enfermero neonatólogo, pantrita, todo eso en función de ellos. No hay preocupación. No hay preocupación. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Creo que ha sido de muchísima valía su intervención aquí en el programa, sobre todo para callar bocas que se dejan llevar por rumores, nada fiables en nuestras calles. Esa es la panorámica que hoy tiene el Hospital Provincial Carlos Manuel de Cépedes, que tiene en el puesto de mando los siguientes números de teléfono. 48-73-28, 48-72-40, 48-72-09, 48-72-14. Esos cuatro números de teléfonos funcionan las 24 horas del día. Voy a despedir al doctor con un mensaje, que lo copié acá porque están llegando muchos mensajes, y me iba a ser difícil leerlo en el móvil. Un mensaje que hicieron llegar para reconocer al personal médico que está laborando en la sala 3Q, en medio de esa burbuja de la que usted hablaba, Adrián, Javier, San, Mayelín, Salgado, Arinleidy, María Luisa y Yodelis. Ahí están médicos y enfermeras mencionados a través de este mensaje, y dice las embarazadas que están allí ingresadas en 3Q, que le agradecen mucho por las atenciones y la preocupación que tiene el personal del hospital para con ellas. Vamos a ver el siguiente material de la periodista Lisette Márquez.